Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de Motu LATV. Verán, logré conseguir un segundo castillo de cristal. Lo compré barato ya que estaba incompleto y dañado. La razón del por qué me quise conseguir uno era porque tenía algo más en mente. Un día, acomodando y limpiando, me puse a ver de cerca y detalladamente el castillo de cristal de She-Ra y noté como la parte de atrás del castillo tenía potencial para algo más. Y ahí fue cuando la idea apareció. Últimamente he decidido completar la colección de Blackstar, serie padre de Masters of the Universe, de la cual la estaré hablando en un futuro video. Algo que sé que es prácticamente imposible conseguir es el castillo de hielo de Overlord. Es una pieza no solo difícil de conseguir, sino también difícil de exportar, ya que el plástico de ese playset es sumamente malo y suele quebrarse con facilidad. Así que incluso si lo llegara a conseguir en Estados Unidos o en otro país, el envío a Costa Rica podría dañarlo mucho y sería una pena. Además, el castillo no se parece mucho a como era en la caricatura. Así que decidí utilizar un castillo de cristal para customizarlo y hacerle un playset a mis figuras de Blackstar, además de un pequeño diorama para acompañarlos. Aún espero algún día con fe poder conseguirlo, pero mientras tanto tendré este custom playset como reemplazo. Mi idea es que no quería hacer un playset realista. Quería un playset que se sintiera como si hubiera salido de los ochentas. Quería que tuviera ese look de juguete característico de la época, además de contar con los colores del playset original que sacó Galoop para las figuras de Blackstar. Lo primero que necesitaba hacer era pintarlo completamente con un color base. Para esto opté por utilizar pinturas en spray. Escogí el color azul River Blue de Bosnip número 15. Este tenía el mismo tono del castillo original de Galoop. Además de pintura blanca mate ya que necesitaba darle un efecto de nieve para después. Primero pinté el cascarón del playset. Y luego los pisos de este. Una vez pintado todo esto, me aseguré de darle el efecto de nieve que mencioné anteriormente. Quería que se viera lo más cerca posible al efecto que le daban en los ochentas. Una vez concluido con lo que era la pintura en general, empecé a montar los pocos accesorios que traía el castillo. Al ser azules transparentes, juegan muy bien dando el efecto de hielo. El castillo no contaba con las puertas ni con las ventanas, por lo que me tomé la libertad de hacerlas yo. Con las ventanas decidí darles barrotes para que pudiera entrar la luz. Para esto fue sencillo, ya que utilicé palitos para batir café. Los corté todos a la misma medida y los pinté de blanco. Y después, simplemente los coloqué directo en el playset con Super Bonder. Para la puerta, pues yo quería una puerta sólida para el castillo. Pero sin mucho detalle de pintura para seguir con el tema de darle esa sensación de playset ochentero básico. Decidí esculpir yo la puerta. Tomé las medidas y utilicé cartón para la base. Una vez cortado el cartón, apliqué pasta DAS para darle textura, grosor y forma. Quería darle un look de madera. Y ya todo montado se veía así. Pero aún no terminaba la parte básica. El castillo de cristal por la parte de atrás tiene tres orificios para el ascensor. Yo quería cubrirlos para que no se viera tan feo. Solo necesitaba tapar dos. Los más visibles, de la parte de arriba, por cierto. Para el orificio del medio, utilicé un cristalito que pegué con Super Bonder. Y para el de arriba, pues quise darle algo más. Algo que le diera un poco más de fachada de castillo. Aunque fuera a tomarme más libertades creativas. Utilicé un escudo de dragón que tenía por ahí y lo pinté de color blanco. Ahora sí, ya con el playset terminado, venía la parte extra. Un diorama base para montar el castillo y colocar las figuras. El campo ya lo tenía medido. Y este playset iba a ir en una mesita pequeña que tengo por acá. La base, como siempre, fue estereofón. Esta base tenía que armonizar con el castillo. Quería que se sintiera como una sola pieza y te diera esa impresión visual. Le di unos niveles para elevar ciertas piezas. Además de crearle con estereofón y pasta DAS unas estalagmitas que salieran del piso. No sé por qué, pero estos procesos los disfruto bastante. Al secar y estar ya bien afianzado, decidí darle textura a parte del piso. Una textura como de roca medieval de castillo. Para esto, decidí utilizar pasta DAS de nuevo, ya que me permitiría esculpirle esto con mayor facilidad. Poco a poco, fue tomando forma. Tenía que asegurarme que toda el área marcada quedara cubierta con pasta para después empezar a esculpir la textura. Al utilizar pasta DAS, uno sabe que quedará húmedo por cierto tiempo. Así que hay que tener paciencia y esperar a que se seque bien. Una vez seco, pues toca la pintura base. Utilicé el mismo color que el castillo porque, como les mencioné anteriormente, quería que se viera como si el castillo y el piso fueran uno solo. Pero no terminaba ahí. Me faltaba algo que siempre quise hacer para un diorama, y era nieve. Este diorama contaría con nieve, y sabía ya cómo hacerla. Utilicé bicarbonato de sodio mezclado con acondicionador de cabello, para dar textura de nieve que se afiance a la base del diorama. Para que se afianzara, primero había que ponerle goma a la base, y después colocar la nieve encima y dejarla secar. Y ya para ir concluyendo, pues quería agregarle un par de cositas más. Quería agregarle primero un accesorio extra. Tenía una escalera extra de montaña serpiente, así que terminé pintándola de blanco y poniéndola también en el playset. Además de eso, le coloqué una luz LED en el interior para darle ambiente al display. Y este, mis amigos, fue el producto final. Y este, mis amigos, fue el producto final. Bueno, mis amigos, ahí lo tienen. Ese fue el resultado final de este custom playset que hice para mis figuras de Blackstar. Existe un playset que aún no hayan logrado conseguir, o que no hayan obtenido en alguna colección en particular que les gustaría que saliera. De ser así, háganmelo saber. Y ya con eso me despido. Les agradezco el haber estado conmigo en otro programa de Motu LA TV. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!